Vámonos Llegan los grillos con su estribillo, con cien zapatos baila el cien pies La jicotea, no se menea y la jirafa todo lo ve Un elefante lento camina, su larga trompa marca el compás Ahí va pensando, quizás bailando, al elefante va a conquistar Llegan los grillos con su estribillo, con cien zapatos baila el cien pies La jicotea, no se menea y la jirafa todo lo ve Cha cha cha, cha cha cha, los animales bailando están Los animales bailando están Y así termino bailando fino, mi cuento cantando un sabroso Cha cha cha, cha 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 cha, cha 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 Gracias.